Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que, bueno, ya hacía algún tiempo que nos había pedido nuestra amiga Carmen, Carmen Caguaquita, que nos pedía que platicáramos un poco sobre lo que hemos estado haciendo para bajar de peso. A lo mejor ahorita, en este momento, si es primera vez que nos ves o me ves, vas a decir, ¿cómo que bajar si yo te veo súper gorda o no sé todavía? Y, pues bueno, aunque no lo crean o así, yo a este punto llevo perdido 7 kilos solamente. Es muy poquito para todo el tiempo que yo llevo. Pero esto tiene como un porqué, pero se podría decir que un porqué a medias, ¿verdad? Porque, pues no lo sé, no sé por qué deje de bajar. Bueno, yo, nosotros comenzamos en febrero, a finales de febrero, a mediados de febrero. No es mentira, comenzamos a finales de enero a ir con una bariatra. No es una nutrióloga, es una bariatra, es algo como más completo que un nutriólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque un nutriólogo, bueno, vamos a ver primero las diferencias entre un nutriólogo y un bariatra. El nutriólogo es solamente como que te da guías de alimentación en base a tu peso, a tus actividades físicas, a tu sexo. Este, bueno, ven, te analizan primero, por así decirlo, y ya después te dan alguna dieta o algún plan alimenticio que vaya de acuerdo a todo esto. Y un bariatra hace también lo mismo que el nutriólogo, pero con la diferencia de que el bariatra te da medicamento. Y es lo que nosotros estamos haciendo, es lo que nos preguntaba. Es lo que hemos estado haciendo, sí, para empezar, bueno, tomamos medicamento, pero es un medicamento que ella nos recetó, nos recomendó, de acuerdo a nuestro organismo y a todo ese estudio que ella nos hizo, nuestro expediente que nos abrió al comenzar nosotros con ella. Después, bueno, cada semana vamos y nos cambia nuestro plan alimenticio, nos pregunta cómo nos sentimos, este, cómo es nuestra forma. Bueno, para comenzar, te pregunta, pues, qué es lo que acostumbras a desayunar, comer, cenar, cómo es tu alimentación durante todo el día. Y ya en base a eso te da tu primer dieta. Después, las siguientes semanas, este, ya nos pregunta cómo nos sentimos con la dieta anterior para ver si nos la deja, nos la cambia o ver qué es lo que está necesitando nuestro cuerpo. Bueno, yo hace un mes, mes y medio, había bajado 10 kilos, o sea, llevaba bajados 10 kilos. Y ahora, en este mes y medio, les digo, aumenté 3 kilos más, por eso les digo que a este punto llevo bajados solamente 10 kilos, perdón, 7 kilos. No sé por qué, cuando tú decides, no sé, ponerte a dieta, es muchísimo más recomendable que vayas con alguien, con algún especialista, ya sea un nutriólogo o un bariatra, si tú quieres tomar medicamento para que sea un poco más fácil, este, y se los digo entre comillas porque realmente no es tan fácil, mucho menos al principio, cambiar tu manera de comer. Es, siento yo que es como una adicción a la comida, la verdad, así como las personas que son adictas, no sé, al alcohol, al tabaco, o cualquier otra cosa, este, también es, pues es como una adicción a la comida, ¿no? Adicción a las harinas, adicción a los dulces y todo eso, y yo siento que he estado así, por eso para mí no ha sido tan fácil, este, pero tampoco es completamente difícil, si fuera difícil, no llevaría 7 kilos, que a lo mejor puedes decir, 7 kilos es muy poquito en 6 meses, y bueno, creo que ya me salió un poquito de lo que les quería decir, y pues bueno, la manera, lo que hemos estado haciendo es, pues guiarnos con la alimentación que ella nos dice, con las dietas que ella nos da, por lo general, todos los días, el desayuno varía entre huevo, pollo, un sándwich de jamón, una quesadilla, una sola, una quesadilla de panela, este, huevo puede ser a tu gusto, le puedes poner jamón, le puedes poner verduras, le puedes poner, nada más, porque salchicha de plano no puedes comer, aunque sea de pavo, las comidas también se varían entre pollo, pescado, res, cerdo puedes comer, pero solamente el lomo, que es lo más, como lo que tiene menos grasa, y atún, mariscos también puedes comer, pero igual solamente una vez por semana, cerdo también solamente una vez por semana, res puedes comer dos veces por semana, pollo puedes comer toda la semana si quieres, atún también puedes comer toda la semana si quieres, salmón, sardina, todo eso es como jugarlo durante toda la semana, estarle cambiando para que tu organismo también no se acostumbre a estar comiendo siempre lo mismo, por ejemplo, en el desayuno, no es recomendable que todos los días desayunes un sándwich, que a lo mejor sería la opción que a mí más me gusta, que más me satisface, pero también no es bueno porque, pues es pan, ¿no? al final de cuentas es harina, y entonces no te está sirviendo de mucho estar comiendo, pues haberte puesto a dieta, porque de todas formas no estás dejando las harinas al cien, ¿no? entonces a veces cómete un sándwich, o sea, entero, con las dos piezas de pan, a veces cómételo con una sola rebanada de pan, pero todo esto, la base o lo importante es que todo vaya acompañado de abundantes verduras, y, por ejemplo, en las mañanas, una fruta, a veces en la tarde una fruta, por las noches igual una fruta, y por las noches sí la cena debe ser un poco más ligera, a veces puedes cenar lo que comiste o lo que desayunaste, dependiendo cómo hayas, y es como equilibrar, si desayunaste solamente un sándwich de jamón, por así decirlo, en la tarde comiste, no sé, caldo de pollo, por así decirlo, en la cena puedes cenar, no sé, algún, no, cereal no puede ser, porque como ya metiste pan en la mañana, ya en la tarde ya no vas a repetir pan, porque entonces no te va a estar sirviendo de mucho, ¿no? Por ejemplo, en la noche puedes cenar, no sé, un, un, una sincronizada de panela, pero esta no le vas a poner tortilla, por ejemplo, así nosotros nos las hacemos, ponemos la rebanada de panela, luego la rebanada de jamón, y encima otra rebanada de panela, y esto lo asamos un poquito para eliminar un poco el suero y la grasa de la panela, al momento de asarlo, y ya está menos engordador, ¿verdad? Por así decirlo. Igual, pues es que, como les decía, es básicamente lo que hemos hecho por las comidas, este, casi todo es repetirlo, pero, repetirlo en cuanto al plato fuerte, por así decirlo, o sea, al ingrediente básico, como es pollo, res, sardina, atún, cerdo, y, ¿qué otra cosa? Les he hecho salmón y mariscos, y ya es jugarlo durante toda la semana, o todo el mes, o todo el año, o toda tu vida, que te vayas a cuidar. Por ejemplo, esta semana que fuimos, nos dio esta dieta ahora, y, por ejemplo, para el desayuno solamente tenemos de opción tres cosas, es una quesadilla de panela, o dos huevos al gusto, o medio sándwich de lo que tú quieras, que puede ser atún, puede ser pollo, puede ser huevo, puede ser jamón, este, o sea, son muchas opciones de elegir, ¿no? Pero, aparte de eso, también vamos a comer una fruta, la fruta que sea, excepto plátano y mango, y lo vas a acompañar esto con té, café, canela, o agua de avena. Eso sería solamente para el desayuno. Para la comida, podemos comer bistec de res, dos piezas de pollo, pescado, atún, o sardina, preparado al gusto, como tú quieras hacértelo, en caldo, en guisado, en lo que tú quieras, ¿no? Verduras al gusto, la cantidad que tú desees, hasta que te sientas satisfecho, toda la verdura que tú quieras, y la verdura que sea, excepto papa y elote, y, aparte, vamos, está, en esta semana podemos comer arroz, pero solamente cocido a vapor, y una fruta. Y para la cena, tenemos de opciones un licuado de avena, y le vamos a poner seis almendras, o seis nueces, o una manzana, pero esto va en agua. Y, aparte de esto, vamos, bueno, también de opción, perdón, tenemos una pieza de pollo, o un taco de frijol, pero solamente cocido, o de nopales guisados, y acompañado, pues, de un té o un café. Y así son todas las semanas, este, no exactamente así, tal cual, pero en todas las semanas se nos ha dado cuenta que para el desayuno es o una quesadilla, o un sándwich, o pollo. Para la comida, bistec, res, bueno, para que se los vuelva a repetir, ¿verdad? Si ya se los he dicho esto como mil veces. Y, básicamente, es esto lo que hemos estado haciendo. Ahora vamos a la parte del medicamento. Este medicamento, ella nos lo da, y nos lo ha estado cambiando, bueno, sobre todo a mí, que es a la que más trabajo le ha costado. Este, me lo ha estado cambiando según como ella ve mis necesidades. Este, por ejemplo, a mi esposo, a Luis, él desde que comenzó ha estado con el mismo medicamento, le ha resultado súper bien. El medicamento te ayuda solamente a controlar un poquito el apetito, no te lo quita al 100, porque, obviamente, tienes que poner tú de tu parte, tienes que acostumbrar tu cuerpo a comer un poco menos, este, a eliminar todos esos antojos que, como les platicábamos en un blog, para uno de mujeres es mucho más difícil controlar estos antojos por cuestión hormonal. Cuando estás cerca de tu periodo, es muy normal que se te antojen cosas como, cosas muy dulces, o se te antoje mucho el pan, o se te antoje cosas muy saladas, cosas que no van de acuerdo para la dieta, ¿no? Entonces, por eso es un poco más difícil para nosotras bajar de peso. Y ahora sí vamos a entrar a lo que les decía, que este mes y medio que duramos sin ir, en lugar de bajar, yo subí. Porque ya traía arrastrando un problema desde hace como un mes más atrás, que todavía no damos con él, que sea. Háganme cuenta que, como en el mes de abril, bajé dos kilos, como a mediados de abril, bajé dos kilos y fue súper bien y todo, ¿no? A la siguiente semana volvimos a ir, este, y en lugar de haber bajado, subí medio kilo. Entonces, eso para mí fue un poco angustiante, porque yo dije, es que por qué, por qué no bajé, si lo hice bien, estuve subiéndome a la caminadora, este, me cuidé, tomé bastante agua, o sea, hice todo bien, y en lugar de haber bajado, subí. Entonces, esto me creó a mí una angustia de verdad. Yo soy muy así, me preocupo por todo. Y, bueno, total, que no bajé. Continué haciendo la dieta, pero yo quería quitarme esa idea de la mente, así como de decir, no bajé, no me voy a clavar en eso, ¿no? Trataba de pensar otras cosas y todo. Vuelvo ahí, volví a subir medio kilo. Y fue así como, para esto, yo ya llevaba como un mes que tenía insomnio. Me daban las 3, 4, 5 de la mañana, y yo todavía así como despierta, a veces me levantaba a hacer cosas, me ponía a escribir, como para que se me cansara la vista y media sueño, me ponía en el teléfono, me ponía a ver una película y todo. Se daban las 5 de la mañana, y apenas así como que empezaba a agarrar el sueño, y ya Luis se iba a trabajar a las 7 de la mañana, 6 y media, 7, sale de aquí de la casa, y yo me quedaba despierta porque decía, es que no me quiero dormir cuando él se vaya, porque yo sé que la noche otra vez no voy a poder dormir. Entonces, para esto había dormido solamente una hora, hora y media, dos horas, y me quedaba recogiendo o haciendo cualquier otra cosa. Si llegaba la noche, yo decía, ahora sí voy a dormir. Y nada, otra vez sin poder dormir. Así me llevé como un mes, yo creo, hasta que le dije a ella, a la doctora, ¿sabe qué es? Que tengo un mes que no puedo dormir y todo. Me recetó un medicamento. Es prácticamente natural, es melatonina, no es nada adictivo. Incluso te la venden hasta sin receta médica. No les digo que la compren, sino pueden dormir, ¿ok? Este, yo no se las recomiendo, si no van antes con un medicamento, con un doctor, perdón, a que se las recete, ¿sí? Porque no sabemos qué reacciones pueda tener en tu cuerpo, ¿sí? Yo me animé a tomarla porque, pues bueno, iba recetada por ella, ¿no? Aparte de ese medicamento, pues me ayudó a comenzar a dormir, pero yo sería igual, ¿no? O sea, como el no dormir, te comienza a crear una cierta depresión. Comienzas a pensar un montón de cosas porque el estar sin poder dormir y en la noche y tú sola y así, empiezas a pensar un montón de cosas que eso me llevó como, no depresión, depresión total, o sea, ustedes pudieron verlo, yo estaba así un poco normal, pero sí pensaba un montón de cosas y así. Entonces le platicamos todo, cómo me sentía, este, fue una etapa bien, bien difícil, fue como un mes y medio, dos meses que estuve así, este, fue muy, muy difícil ahorita, todavía así como que me quedan estraguitos de todo lo que he sentido, pero ya ha sido un poco menos, ya me siento muchísimo mejor, este, y para esto me recetó, omega 3, este, es algo muy bueno, pues bueno, al faltarte la melatonina, faltarte los omegas, empieza a cambiar tu estado de ánimo, este, empiezas a tener insomnio, eso también me llevó a tener intestino perezoso, ahorita igual tengo un mes tomando también medicamento para poder estimular mi intestino, igual es un medicamento recetado por ella. El punto de haberles platicado todo esto, es pues para recomendarles, yo les aconsejaría de que si se quieren poner a dieta, lo ideal es que vayan con un nutriólogo o con un bariatra, y sobre todo si son como los otros que tenemos demasiados, demasiados kilos arriba, este, entonces yo creo que si la mejor opción fue haber ido con un bariatra, para, pues ellos llevarte, que te lleven bien bien tu control, y si es necesario algún medicamento, el bariatra te lo puede recetar, y es cosa que un nutriólogo no te puede recetar, a lo mejor un nutriólogo sabe que debes de tomar, te puede decir, necesitas esto, o si necesitas hacerte análisis de algo, este, él te puede pedir, a lo mejor si vas a ver, que estudio te debes de hacer, pero, y a lo mejor también vas a ver, interpretar el resultado, pero no vas, no va a poder, a recetarte algo, pues porque no tienen el permiso para hacer una receta médica, ¿no? Entonces por eso yo elegiría mejor, pues sí, les recomendaría mejor que visitaran un bariatra, si tienen demasiados kilos arriba, y sienten que no pueden, que también si ustedes solitos se ponen, y están en todo, uno está en toda la disposición de, de querer bajar de peso, pues puedes comer sano, ya les dije anteriormente, qué es lo que hemos estado comiendo, solamente se está jugando con esos alimentos, por ejemplo, como les decía, si desayunas pan, ya no se les pan, eliminan las tortillas, elimina el refresco, mete mucha agua, bueno, máximo dos litros de agua, mete mucha verdura, que esto te va a ayudar, este, pues para que tengas una buena digestión, este, pocos lácteos, sobre todo para las personas ya adultas, como nosotros, ya el lácteo, ya no te sirve de mucho, más que para engordar, y pues sí, básicamente eso es todo, este, yo creo que a este video, le haría falta después, una actualización, para ver, qué es lo que está pasando, porque como les decía, esta vez, que duramos, mes y medio, sin ir con ella, para yo tratar de componerme, en los, en las otras áreas, que considero yo, más importantes, todavía, más importantes, está el dormir bien, porque si no duermes bien, se te desatan un montón, de enfermedades más, este, si no te sientes bien, anímicamente, anímicamente, obviamente, no vas a, querer hacer dieta, no, nada, no, entonces, por eso, pues dejamos de ir, pero, vean, pues, qué mal me fue, porque subí, pues, tres kilos, no, entonces, pues vamos a ver ahora, esta semana, cómo me va, y, pues, si no, vamos a ver, si necesito hacerme algún estudio, o algo, porque, también, yo creía, antes de haber comenzado, a ir con ella, yo creía, que tenía, como, tiroides, estaba mal de la tiroides, y por eso, estaba tan, subida de peso, pero, ella me dijo, que, pues no, que no me veía, ningún cuadro, así como, para, que tuviera tiroides, y me dijo, pero si quieres, te mando a hacer un estudio, no, le dije, pues no, si usted ve que no, pues no, verdad, pero, vamos a ver, ahora, pues, cómo me va, verdad, por eso, les digo, que a lo mejor, este, solamente, como, un avancito, de lo que hemos hecho, aún faltan, muchos kilos, más, por bajar, sobre todo, a mí, este, Luis, va, bien, porque, él, cada semana, baja un kilo, baja medio kilo, incluso, yo creo, que ustedes, si ven los vlogs, este, lo pueden notar, a él, si se le ve demasiado, toda la gente le dice, mi familia le dice, los vecinos le dicen y todo, este, él va muy bien, y, pues bueno, para mí, ha sido más difícil, no tanto por la cuestión de que, no quiera yo dejar de comer o no quiera cambiar mi hábito alimenticio, sino porque se han desatado muchísimas cosas que de verdad jamás creí que fueran a suceder, como, esto del insomnio, esto de sentirme un poco depresiva, la verdad que no creí que me fuera a suceder, ni he encontrado el por qué, pero, espero que lo poco o mucho que les haya platicado aquí, les sirva de algo, y, pues bueno, yo creo que les quedan todavía ustedes más incógnitas todavía, en lugar de haber despejado el, qué están haciendo para bajar de peso, este, yo creo que les quedan más dudas, pero ya saben que pueden dejarlas en la caja de comentarios, o pueden también, podemos platicar por Instagram, es laura.mendoza.5011, o en el Facebook, que es de todos, blog oficial, de cualquier forma, eso está en la caja de información, por si tienen más dudas, o quieren que platiquemos un poquito más, también, este, más adelante, si vemos algún cambio más, o si hay algo más, respecto a esto sobre bajar de peso, se los estaré contando, pero de cualquier manera, también les voy a estar dejando acá en la caja de descripción, el blog donde les platicamos un poquito también, de cómo es que hacemos, durante toda la semana, o hemos hecho durante todo este tiempo, para que llevamos de dieta, pues, este, como les deseamos, les platicamos en el blog, que nos tomamos un día libre, para poder comer algo que se nos antoje, que a lo mejor, pues, eso está mal, yo lo sé, pero, pues, también, no hay que ser tan, tan agresivos con uno mismo, ¿verdad? Y, pues, bueno, por mi parte, es todo, este, de verdad, quisiera platicarles más, y más a detalle todo, pero también no quiero que se haga el video tan largo, que yo creo que este punto ya va demasiado largo, este, pero no quiero que se haga tan, tan extenso, y caer a lo mejor en lo mismo, estarles repitiendo lo mismo, por eso, cualquier cosa, duda, pregunta, déjenlo en los comentarios, y yo se los voy a estar contestando, o, como les decía, pueden buscarme en mi Instagram, para algo como más, más personal, más privado, ¿verdad? Y, pues, bueno, por el momento esto ha sido todo, Carmen, muchísimas, muchísimas gracias por habernos pedido este video, este, y, pues, una disculpa por haber tardado tanto, en haberlo hecho, pero, hasta ahorita se pudo, este, y, pues, bueno, si quieren que platiquemos de cualquier otra cosa, eh, dejen allá en los comentarios, de qué les gustaría que platicáramos, y con muchísimo gusto, aquí estaremos platicando, con ustedes, y, pues, bueno, cuídense mucho, que estén muy bien, y nos vemos en la próxima. a a a a a a Gracias.